Yo, tengo un flow pesado a los flow y my weather Sé que mi rima latima, no me quieren ver la cima Cuando subo a la tarima, como que baby John Bina Sé que mi flow te da grima y que lo que tengo encima Es pa' cuando tú me veas, se te baja el otro tima Tengo el flow más psicópatas que ustedes andan buscando Los menores yo los tengo divareando y cabeceando Están orando pa' que la vuelta mía no se corone Soy la reina lirical y no hay quien me detrone Tengo tigres que prenden los blones, los callejones Que están dispuestos a hacer tus vueltas, pues tú te encojones Ustedes lo que son ratones, no pegan las canciones Mi nombre no lo mencione, uno tiene cojones Pensaron que yo acabé, pero ahora fue que yo empecé Sé que me pasé, pero esto es lo que yo sé hacer Me hicieron hacer otro ver si lo pensé Porque yo no estaba en esto, pero ya tú no pasé Esta pista la desbaraste, yo nunca tropecé Se van a morir como el pey, se van a quedar con C Sé que me pasé, sé que me pasé Ah, dice Tengo un flow pesado a los flow y my weather Flow pesado a los flow y my weather Tengo un flow pesado a los flow y my weather Ah, ah 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 Ah